Buenos días, gracias a todas y a todos por venir a nuestra cita. El día 15-16, o sea, durante hoy y mañana, se va a celebrar aquí en Iruña el VI Congreso Extraordinario de la Confederación General del Trabajo, con un lema que es apostamos por lo público. Lo que vamos a debatir aquí es el proceso de remunicipalización y de vuelta de todos los servicios públicos que se han externalizado. Las decisiones, los acuerdos a los que vamos a llegar son fruto de las decisiones que las asambleas de afiliadas y afiliados en todo el Estado han adoptado respecto a una serie de ponencias presentadas por sindicatos o por afiliadas o por afiliados. Buenos días a todas y todos. Bueno, estamos aquí, lo ha explicado Maura, para hacer un congreso, un congreso que además yo creo que está causando bastante expectativa, no solamente dentro de la CGT, sino fuera. Parecía que no era necesario, pero todo apunta a que la gente lo ha visto necesario y además se está participando muy activamente. Se han escrito 22 ponencias, 120-130 páginas, yo creo que eso da la medida de que la gente está preocupada por el tema y está interesada por sacar buenos acuerdos. La CGT siempre históricamente ha defendido lo público, o sea que eso es algo que venimos definiendo hace mucho tiempo, pero aquí estamos dando un paso más, estamos defendiendo lo público, pero además estamos proponiendo cosas para regular cómo se tiene que gestionar lo público. Entonces hay ponencias donde avanzan bastante, que proponen consejos de cómo se tiene que hacer, donde están los trabajadores y los usuarios, como decía Maura, y también hay otros que hablan de la autogestión, o sea que se da un paso primero, primero estamos diciendo que hay que internalizar, hay que volver a hacer todos los servicios públicos, luego hay que ver cómo se gestionan esos, desde lo público, con esos consejos, para tutelar y luego hay que conseguir llegar a la autogestión, que al final es el fin nuestro, llegar a tener la capacidad de autogestionar. Bueno, la CGT lleva defendiendo lo público muchísimo tiempo, de forma descentralizada, cada uno en su ámbito, los de comunicación en su ámbito, los ferroviarios en el suyo, la gente de la administración local en el suyo, y llevamos años enfrentándonos a una continua agresión, a través de directivas como Wolkstein, donde animaba a privatizar todos aquellos servicios, y la que tenemos ahora, el TETIC, el tratado de libre comercio, que tenemos ahora en marcha, que también sigue animando a seguir privatizando todos los servicios. Además, cuando todos sabemos, por las informaciones que nos dan, de que cada vez son más caros, es más fácil gestionar desde lo público, que dárselo a esas empresas, que son todas multinacionales, que al final lo que hacen es encarecer el servicio, sacarnos, llevarse el dinero de nuestros impuestos, y darnos cada vez un servicio más malo o peor. Entonces, vemos que va siendo el momento de poner freno a todo eso, a todas esas agresiones, y de dotarnos de unos acuerdos suficientes para desarrollar cómo queremos que se gestione todo esto. Ahora mismo, yo creo que vamos a salir de aquí, de este Congreso, con una capacidad de poder hablar y movilizarnos y defendernos con claridad. Y es más, yo lo decía al principio, yo creo que hay mucha gente pendiente de lo que vamos a decidir y lo que vamos a hacer. La CGT, a partir de este Congreso, saldrá a movilizarse y a defenderlo con más ahínco todavía. Cuando hablamos de dinero público, estamos hablando de estatal, de empresas estatales, de autonómicos y de locales. Hablamos de todo en general, no nos quedamos solamente en una parte. Nosotros entendemos que se ha agregido a todo, a todo en general, y a todo tenemos que hacer frente. Y eso es la oposición, yo no sé si queréis preguntar alguna cosa, esa es la oposición nuestra y lo que vamos a hacer. Nos alegra, he llegado hace un poco, he visto la pancarta del hotel nuestra, anunciando con eso, que me ha parecido muy bonita, y me alegra también ver que hay una pancarta ante otro sindicato mayoritario que también va a defender lo público. Hasta ahora, tristemente, nos hemos visto muy solos. A partir de ahora, yo espero que haya más sindicatos que se animen, de verdad, a defenderlo, porque la primera respuesta que ha habido en Madrid cuando queríamos internalizar lo público en el Ayuntamiento, es que UGT y Comisiones dijeron que estaban en contra. Es la primera cosa que oímos. Entonces, bueno, si a partir de ahí van a cambiar, pues será una alegría que todos trabajemos en la misma dirección. Pero vamos, que la CGT lo tiene claro y la CGT viene a un congreso para dotarse de los acuerdos, para ver cómo se iba a efecto todo eso, pero desde el principio hasta el final. ¿Al final va a ser la línea teórica? ¿Por qué? Porque los plazos lo van a marcar la situación que tengan cada uno en su ámbito. Hay gente que lo podrá acometer antes porque tiene facilidad, porque la Administración se lo va a facilitar y porque los contratos a lo mejor ya se han cumplido y es el momento de no prorrogar los contratos y entonces se pueden alcanzar acuerdos. Y hay otros que le van a marcar un poquito todo eso, porque claro, yo imagino que muchos de los contratos que se han hecho para externalizar son contratos ahora que tienen un tiempo y que para romperlos igual también suponen un dinero muy, vamos, una cantidad de dinero muy grande, ¿no? Entonces todo eso habrá que medirlo, ¿no? No se puede salir de aquí a todos a la vez, ya nos gustaría, eso sería hacer una revolución, pero sí que estamos dispuestos a marcar las pautas para irlo abordando en la medida que se puede avanzando y eso nos lo va a ir marcando en cada sitio la capacidad que tengamos de incidir y la capacidad que tengamos de hacer ver que la prórroga de esos contratos no es el futuro. ¿Y en un momento que, básicamente, no es el momento de llegar a un momento de la revolución? ¿Tenés un momento de la revolución política? ¿Y en qué sentido debería cambiar la evolución para poder llegar a cabo? Pues, para poder cambiar esto, la evolución que tenía que haber es que se cumpliesen los programas que defienden, que la gente aquí se presenta con los programas, ¿no?, a las elecciones municipales, a las autonómicas, demás, y si les respetase y les aplicase, pues sería mucho más sencillo de dar pasos en ese sentido. Nosotros no tenemos ninguna fe ni ninguna esperanza en que venga ningún partido político a solucionarnos nada. Nosotros tenemos la fe y la esperanza de que, en base a la pelea nuestra, lo podemos cambiar. Y es lo que queremos hacer. De aquí, yo me imagino que saldremos a movilizarnos para que nos oigan. Yo creo que estar en la calle hay que seguir presionando. Porque, por sí solos, nadie, nadie, de lo que estamos viendo, nadie nos garantiza que vaya a cambiar nada. ¿Hay alguna discusión por los partidos mayoritarios que se entiende? ¿Por los sindicatos mayoritarios o por los partidos políticos? ¿Partidos políticos? Partidos políticos, sindicatos mayoritarios, es todo institucional. Todos han trabajado en la misma línea, todos han entendido perfectamente y todos han asumido las externalizaciones continuadas. De hecho, yo creo que, además, los sindicatos mayoritarios tienen un interés grande y hasta económico en algunas contratas. Entonces, yo creo que tanto los partidos políticos como los sindicatos nunca han estado a favor de que se gestionese de otra forma. Y yo dudo que ahora lo vayan a estar. Lo dudo mucho. ¿Y por qué tratar este tema ahora? No, nosotros lo llevamos tratando mucho tiempo. Nosotros llevamos defendiendo lo público. En todos los congresos de la CBT siempre ha habido ponencias donde se ha escrito y demás. Lo que pasa es que sí que ahora lo que queremos es dar un paso más. Ahora estamos hablando de cómo, de que hay que internalizar otra vez lo que se ha externalizado y cómo queremos que se gestione. Y cómo queremos avanzar para que haya una autogestión. Entonces, estamos dando ese paso que en otras ocasiones no le hemos desarrollado tanto. Y además porque ahora mismo hay mucha gente comprometida, ilusionada, con que podía ser un buen momento para dar esos pasos. Yo soy bastante escéptico con esto y yo creo que al final, en el momento en que te dan el bastón de mando y te dan el puesto, luego todo cambia. Pero bueno, hay gente que está ilusionada y que cree que puede haber un momento determinado que lo posible, que se pulse y que se vea, si es posible. Un poco datos de congresos, no sé si hay cifras de personas que van a ir a particular, que tienen cifras que van a añadir... Pues ahora mismo, cifras concretas no porque están todavía llegando, se están acreditando. Pero vamos, yo creo que va a ser un congreso bastante numeroso, que va a estar en torno, puede estar en torno a las 350 personas, 400, hablo de delegados. Y va a participar prácticamente todo el país, o sea que yo he visto compañeros de Las Palmas, compañeros de Huelva, compañeros de Galicia, o sea que prácticamente va a estar todo el país. Porque además yo creo que es un congreso que la gente ha participado de forma activa, ha escrito mucho. La gente está muy interesada y la gente yo creo que sí que tiene ganas de participar. Sí, lo esperamos y estamos convencidos de que la va a tener. Yo sé que hay mucha gente preguntándonos, otras organizaciones sindicales están pendientes de lo que vamos a sacar, están pendientes de si luego nos vamos a amorizar, si vamos a llamarles para ver si ellos también pueden ir en la amorización. O sea que hay gente que entiende que este debate que estamos haciendo, que es un debate que es positivo, que es un debate que se tiene que hacer y que puede llevar a una serie de actuaciones que a todo el mundo le puede venir muy bien. Gracias.